¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito, amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! Si algo en mí cambió Si algo en mí cambió Te lo dejo Te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí ¡Qué bonito, amor!